¿Cómo están? En este momento las tres técnicas útiles para los pacientes son tres. Uno, láser. Dos, báser. Y tres, diplasma. El láser tiene la virtud de que por medio del calor produce cauterización de los vasos sanguíneos y esto nos produce menor sangrado. Y el cuerpo donde existe menor sangrado produce una menor inflamación en el postoperatorio. Segundo es el báser. Técnica que utiliza las ondas de sonido para producir destrucción de la grasa y de las fibrosis de las cirugías previas. Es ideal en pacientes con liposucción previa que tienen algún grado de fibrosis. Y por último hablamos del J-plasma. Lo más novedoso en este momento en cirugía plástica. Y utiliza el helio para producir retracción cutánea por medio de la tecnología que utiliza el J-plasma. Muchas gracias a ustedes. La atención es personalizada y humana. Nosotros me dedico yo personalmente a responder todas las consultas que nos hacen. Sí, para que tengan la confianza de que están hablando con el personal idóneo en lo que ustedes están buscando. Gracias, doctor. Gracias a ti, Carlos. Suerte en la cirugía hoy. Gracias. 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 Gracias.